He venido con Jimmy hoy... ¡Jimmy! 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 ¡Claro, el guitarrista! Para que participen todos. Mira. A ver. Dime, rojo o negro. Yo, rojo. Entonces, tú dime un número. El tres. Un tres rojo. Dime, ¿corazones o diamantes? Diamantes. Diamantes. O sea, tres de diamantes. ¿Esta sí? Porque tú has dicho rojo, ¿correcto? 3 diamantes. Entonces, ponemos aquí, vamos a buscarla. El 3 de diamantes. Correcto, esta. Lo voy a dejar encima de la mesa, ahí. No quieres el 4. Bueno, habéis dicho el 3, correcto. Mira, y este es Jimmy. ¡Jimmy! Él es el que te adivina la carta. Es fuerte, mira, el 3 de diamantes en la mesa. Mira, a ver si se ve la cámara, a ver si lo veis vosotros también. Esto es como lo dibujo animado. Mira, mira, mira. Miren ustedes la pantalla, si quieren. Chis. Chis, 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 chis. ¿Ves cómo se mueve? Chis, 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 chis. Y saca una carta y es el 3 de diamantes. ¡Qué bueno! Espera, espera, espera. Espera una cosa, espera una cosa. Si ustedes le van a aplaudir, de verdad aplauden con ganas, porque lo que ha hecho, cuidado, aplauden con ganas. ¡Aplauden con ganas! Las adivina todas, eh. Las adivina todas. ¿Da tiempo para otra? Una o rápido, venga. Otra carta, venga. La que tú quieras, dime. Pues, 4 de diamantes. ¿4 de diamantes? ¿Esta? ¿Has elegido el 3 para el 4? ¿4? ¿Seguro? Seguro, vale. No, vete a un número más alto. Vale, dime tú. Corre, venga. El que quieras, el que quieras. Tréboles, picas, tréboles o diamantes. El 9. 9 de picas. Venga, el 9. ¿9 de picas? 9 de picas. Vale, ese. 9 de picas, fíjate. Vale, va, para que lo veáis. Atención. Para que veáis que da igual la carta que elija, porque Jimmy... Mira, mira cómo se mueve, mira cómo se mueve, mira cómo se mueve, mira cómo mete la mano en la chistera y saca el 9 de picas. ¡Darío, vuelta! ¡Vamos! ¿Es el mejor o no es el mejor? El mejor, sin duda. El mejor, sin duda. Don Darío tiene en Valencia...